Una de la tarde, tres minutos, qué gusto que nos acompañe. Este martes, bienvenidos a C7 Ciudadano. ¿Cómo es Cesarina? Muy buenas tardes. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Muy buenas tardes. Con gusto de saludarles una vez más aquí en C7 Ciudadano. Como siempre, les agradezco su confianza por sintonizarnos a través de la multiplataforma de C7. Habrá algunos que nos estén escuchando a través de radio, otros a través de televisión. Los invitamos a que se pongan en comunicación con nosotros, nos dejen todos sus reportes. Sus reportes y sus dudas. Sus reportes, ajá, exactamente. Y toda la información se las estaremos dando alrededor de esta media hora. Si la problemática que tenga usted en su colonia, pero si también tiene alguna duda de algún trámite, ya sea de instancia municipal, estatal o federal, comuníquese al 3030-5307. Hay otras alternativas también. También están las redes sociales, vía Twitter, arroba Atención Cejal. Nos encuentra en Facebook, como Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Tenemos un chat en línea en nuestra página de internet, www.jalisco.gov.mx. En la pestaña de Atención Ciudadana le estaremos respondiendo inmediatamente. También puede comunicarse directo al teléfono de oficina. Se lo digo, apunte es 3668-1804, 3668-1804. Tenemos también un 01800 para el interior del Estado de Jalisco, que es 01800-5254-726. O también pueden acudir personalmente a nuestras oficinas, a Palacio de Gobierno, Planta Baja. Y en estos momentos también lo estamos atendiendo en un módulo de Atención Ciudadana. Están en la caravana de mujeres avanzando rumbo al bienestar. Están en la colonia Loma Bonita, en las canchas de fútbol Loma Azul. Estarán hasta las 4 de la tarde para, si tiene la oportunidad, se dé una vuelta. Todas las mujeres que quieran acudir van a poder recibir servicios totalmente gratuitos por parte de diferentes dependencias. Habrá asesoría jurídica, asesoría fiscal, también servicios de salud como odontología, mastografía, entre muchas otras. Hay activación física, por lo que es recomendable llevar ropa cómoda para recibir todas estas actividades que se realizan en la caravana de mujeres avanzando. También habrá productos a bajo costo. Les recomendamos que vayan todas las mujeres y aprovechen. Estarán hasta las 4 de la tarde. Entonces, muy recomendable que vayan y también que lleven una identificación oficial para poder recibir todos estos beneficios por parte de diferentes dependencias. Hay unos servicios más demandados que otros. para que no se quede ahí en la fila esperando ese largo tiempo, pues lo ponen a hacer este programa de activación física para que también aproveche, piensan en todo, en el tema de las mujeres en esta caravana de mujeres avanzando. Un teléfono para dudas sobre este programa o a qué colonia van a acudir, 01800300343. Información del Cia Palina. Así es, se realizó el corte del suministro de agua el día de hoy por la mañana en algunas colonias de Tonala, le digo las colonias en Bellavista, Cerritos 1 y 2, en Sigualpilli, también en Recodo, en Fidel Velázquez, Jardines de la Reina, Jardines de San Rafael, también en La Mesa, en Los Cerezos, Mirador de la Reina, Misión El Campanario, así como Praderas del Sol, Prados de la Higuera, Prados de los Magueyes, El corte inició a las 8 de la mañana, se prevé que se reanude el servicio de agua en las primeras horas de mañana miércoles. Si usted tiene alguna duda, requiere información sobre este tema o algún otro tema relacionado con el SIAPA, puede comunicarse al 3668 2482, lo atiende en las 24 horas del día. Le comento también que se llevarán a cabo algunos cierres viales por esta construcción de la línea 3 del Tren Ligero, justo en Ávila, Camacho y Américas. Por estos cierres se van a estar trasladando gratuitamente por parte de Policía Vial, van a estar realizando estos traslados gratuitos para los usuarios del transporte público y peatones que se dirijan a las instalaciones del Issste, del IMSS y el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Esto, pues, para no perjudicar a estas personas que usan el transporte público, habrá cambios de rutas. Le comento, también habrá rutas alternas para vehículos privados. Sí que recordemos que estos cierres se dieron a partir de las 11 de la noche del pasado sábado, pero ayer, ya iniciando la semana, pues, se presentó algo de confusión, sobre todo de los usuarios del transporte público, dónde estaba pasando su camión, dónde eran estas paradas, por lo que ya también hay un operativo especial por parte de la Secretaría de Movilidad y se instalaron ocho módulos, precisamente, para informar al ciudadano. Están ubicados en Hidalgo, Industria, Juan Manuel Ávila Camacho, otro está en Américas, están coordinándose. Hay que tener, pues, paciencia en este tema y también el llamado al transporte público que respete esas rutas alternas porque también se habían presentado algunas problemáticas por este sentido que ya estaban definidas las rutas alternas, pero el transporte público agarraba otra ruta. Sí, y también se colocaron algunas mantas de información, precisamente, para anunciar las rutas alternas y se contará con elementos para dar fluidez a la zona. Le comento que hay vías alternas para el transporte público de las rutas 706, 275, la 631, la 15, la 170B, la 200, la 633, la 19, 19A y 275F, así como la 163, también para la ruta 24, 24A, 170 y 634. Si ustedes quieren consultar toda esta información, checar las rutas alternas, así como los cambios de transporte público, puede ingresar a la página de la línea 3 del Tren Ligero, ahí están subiendo constantemente información acerca de estos cierres viales, de estas rutas alternas y, sobre todo, le comento que es muy importante, como decía ahorita Mayra hace unos momentos, que es muy importante su paciencia, la paciencia tanto de los peatones como de los conductores de vehículos, también de los usuarios de transporte público, ya que estos cierres y estas obras se están realizando para beneficio de toda la comunidad. Sí, esta semana será complicada, hay que adaptarnos, hay que saber por dónde pasa esa ruta del transporte público y para quienes no respeten esas rutas alternas, ya lo mencionaban por parte de la Secretaría de Movilidad, habrá sanciones para los choferes, para que también no hay que bajar la guardia en el tema del transporte y también nosotros como ciudadanos hacer las denuncias correspondientes. Y también hay que tomar en cuenta que ya próximamente están por entrar los niños a la escuela, entonces es muy importante que si ustedes transitan por ahí cotidianamente por alguna de estas rutas, bueno, pues hay que checarlo con días antes, con tiempo antes para checar las rutas alternas y evitar que los niños lleguen tarde a la escuela y evitar todo este tráfico que se hace. En estas semanas hay que hacer prueba-error, cuando iniciaron las obras en lo que es el mercado del Mar de Zapopan, yo agarré otra ruta alterna, ahora esa ruta alterna que ya tenía, ya pasa el transporte público, ya se volvió otra ruta alterna para todos los ciudadanos y hay que buscar alternativas, hay que ver la dimensión de estas obras y que ya vendrán esos beneficios, pero sí, pues estar al pendiente también de la información y paciencia con los policías viales, porque también la están pasando mal, que uno como ciudadano está enojado porque ya va tarde y hasta lo que no les están diciendo al personal de tránsito. Así es, nos vamos con algunas llamadas, Enrique Váez Piña quiere felicitar al señor gobernador por el programa de bienevales y comenta que se debería aprobar la entrega de bienevales como una ley para el beneficio de todos los jaliscienses. Muchas gracias, señor Enrique Váez, por supuesto tomamos en cuenta su comentario, gracias por estos buenos comentarios por parte de usted, le agradezco que se haya comunicado también con nosotros. Ana María Velázquez Rodríguez, de Loma Dorada, del municipio de Tonalá, requiere cambiar de escuela a su nieto, a una cercana a su domicilio, va a entrar a segundo de primaria, pasamos este reporte a la Secretaría de Educación Jalisco. José Luis Magaña dice que el día primero de este mes fueron a podar árboles y aún no recogen las ramas, es su anandador Antonio Paniagua, con cruce Bellas Artes Poniente, vamos a checarlo con Parques y Jardines de Tlaquepaque, del Ayuntamiento de Tlaquepaque, habría que checar cuáles son las causas, por qué no retiraron estas ramas, y si es importante que haga este reporte. Gracias por haberse comunicado, luego canalizamos a la dependencia correspondiente. Carlos Amado Lira nos pide que si damos la información de los módulos del municipio de Guadalajara, de los Vienevales, regresando de la pausa estaremos dando, para que usted tenga a la mano lápiz y papel los módulos tanto de Guadalajara como de Zapopan, de Tonalá, de Tlaquepaque, de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán, los módulos y por supuesto los requisitos, recordemos que ayer inició esta entrega de Vienevales para adultos mayores y para personas con discapacidad, con muy buenos resultados en este primer día, porque se está atendiendo a estas personas con calidez, sobre todo a Lina, que fue una instrucción que dio el gobernador y que dio el propio Secretario de Desarrollo e Integración Social, para que eviten las molestias para este sector de la población. Y sobre todo que se hizo esta entrega de Vienevales en dos partes, precisamente por eso, para atender bien a la gente que acude, primero a los adultos mayores y personas con discapacidad y posteriormente a estudiantes, les estaremos dando más información. Vámonos a la pausa, comuníquese 30 30 50 y 30 7. Ya estamos de regreso, atendiendo sus reportes en el 30 30 50 y 30 7. También puede comunicarse a través de las redes sociales vía Twitter, arroba Atención Cejal, también tenemos un chat en línea en nuestra página de internet www.jelisco.gov.mx en la pestaña superior derecha de Atención Ciudadana, ahí le da la opción de ingresar a chat en línea, una muy buena opción para recibir información inmediata, puede ingresar y le estaremos respondiendo inmediatamente. También puede comunicarse directo al teléfono de oficina de Atención Ciudadana al 36 68 18 04 o bien puede acudir personalmente a las oficinas. Nosotros lo estaremos recibiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Palacio de Gobierno. También hay módulo de Atención Ciudadana en la Caravana de Mujeres Avanzando, tiene oportunidad de hacer una vuelta a la colonia Loma Bonita en las canchas de fútbol Loma Azul, esto es en el municipio de Tonalá, hasta las 4 de la tarde estarán estos servicios. Muchas llamadas nos han estado llegando a partir de las fuertes lluvias del día de ayer, hubo muchas afectaciones, sin duda una lluvia muy fuerte que ocasionó estragos y también consideramos que es muy importante que ustedes tengan a la mano el teléfono de protección civil para cualquier situación en la que ustedes se encuentren y lo requiera necesario, le paso el teléfono, puede comunicarse al 066 o también al teléfono 36 75 30 60, lo repito 36 75 30 60, hay 10 líneas y es muy importante que lo tenga a la mano, no hay que arriesgarnos. Vaya lluvia como mencionabas la de ayer, también la del sábado por la tarde bastante fuerte y sobre todo con esos granizos que me impresiona el tamaño de los granizos, estas fotos que vemos en las redes sociales y que nosotros tenemos la oportunidad de ver el granizo del tamaño tal cual de una canica. Y las inundaciones también muy fuertes y sobre todo es considero importante recalcar a todos los ciudadanos la importancia de tener estas precauciones a partir de las lluvias, hay que evitar salir, hay que evitar estas avenidas grandes que suelen inundarse, si vemos la lluvia pues mejor estacionarnos, apagar el vehículo y esperarnos a que se baje. Cuidado también con los autos donde lo deja estacionado porque estas últimas lluvias con estos vientos fuertes y nos resguardamos en algún sitio y salimos y vaya sorpresa ya con el árbol que dañó el automóvil. Y hay que hacer sus reportes de alumbrado público que está fallando, también de árboles que solicitan la poda, hay que tener mucha paciencia, habrá personas quienes el día de ayer realizaron sus reportes, las dependencias que realizan la solución de estos reportes, bueno pues ahorita tienen mucho trabajo a partir de estas lluvias, entonces hay que ser pacientes, se está tratando de ser lo más ágil posible para dar solución a todos los reportes. También precaución al manejar en estos momentos porque varios semáforos continúan fuera de servicio y ya está trabajando en este tema la Secretaría de Movilidad. Le queremos comentar que hay un fondo de apoyo para migrantes, es un apoyo a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben las remesas para que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, una buena alternativa, sin duda todos conocemos a alguien que trabaja en Estados Unidos, algún familiar y que viene de regreso o también familiares que están recibiendo algún tipo de remesa. Así es, hay algunos municipios participantes, le comento algunos, por ejemplo en la zona metropolitana de Guadalajara, está Guadalajara, perdón, en la zona metropolitana está Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto y en el interior del estado hay algunos como Ameca, Ayotlán, Ayutla, también El Limón, Huachinango, en Juchitlán, en Santa María de Los Ángeles, Tamazula de Gordiano, Villa Hidalgo, entre muchos otros, le comento que la recepción de solicitudes va a estar del 12 al 19 de agosto y pueden solicitar ustedes mayor información en el Fondo de Apoyo a Migrantes al teléfono 3030 1207, también al 3030 1213 con extensión 51016 y 51029, también en arroba sedisocial vía Twitter, están subiendo constantemente información acerca de estas convocatorias. Más reportes de Karina Gómez Castañeda del municipio de Guadalajara, nos reporta que no funciona un alumbrado público desde hace una semana en su calle, gracias por comunicarte Karina, damos seguimiento a esta llamada. Un anónimo quiere reportar que por la calle de Fresno, entre Cerezo y Capulín, tienen ocho días sin alumbrado público hasta llegar a Mariano Otero, también enviamos esta llamada a las autoridades para que revisen esta situación en particular. En chat en línea, preguntan cómo solicitar un acta de nacimiento de otro estado, debe acudir al registro civil del estado o módulos solicitar en el área de actas en línea, le doy un teléfono para más información, es el 3819-2456, también está el 3819-2458. Y ya es muy fácil solicitar estas actas de otro estado desde aquí mismo y ya es también más barato, recordamos que anteriormente era un poco más complejo el procedimiento y ahora se están habilitando estas diferentes vías para que se adquieran las actas de nacimiento de otro estado de una manera más fácil. Gracias a convenios que se firmaron, recordaremos. Nancy Mora quiere cambiar a sus hijas de una secundaria de Zapopan a una de Arenal Jalisco, pide asesoría, por supuesto, nos estaremos comunicando con usted, señora Nancy, para brindarle esta información, esta asesoría que usted está solicitando. Nos vamos con la información que nos está pidiendo de los bienevales para que anote qué requisitos se deben cumplir, haber recibido o tramitado su credencial bienestar de bienevales, acudir a los centros de entrega, presentar su credencial bienestar original y copia, si es menor de edad o tiene discapacidad severa permanente, copia del IFE, INE del padre, madre o tutor legal, si se perdió la credencial de bienestar, lleva una copia de la identificación por ambos lados. Hay algunos módulos a los que puede acudir dentro de Guadalajara, estarán en Unidad Administrativa Prisiliano Sánchez, también en Secretaría de Movilidad, en Reforma, en San Andrés, también en Parque San Jacinto y Centro Nueva Galicia, de lunes a viernes de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, también en Parque Agua Azul, Complejo Panamericano de Volleyball, DIF El Saus, DIF Estatal, en IJAM, en Centro de Desarrollo Comunitario Número 4, en Centro de Educación Popular Arboledas, de lunes a viernes también de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Los módulos de Zapopan están en Las Águilas, en la Unidad Basílica, de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde, en el Centro Acuático Metropolitano, en la Secundaria Técnica 24, en la Casa de la Cultura Jardines de Nuevo México, en el DIF Zapopan, también están en el Centro de Desarrollo Comunitario Número 3, de lunes a viernes de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. En la calle 2, de lunes a viernes de nueve a cuatro, y los sábados también lo van a atender de nueve de la mañana a una de la tarde. Para los que quieran acudir a módulos dentro de Tlaquepaque, pueden ir a Delegación de San Pedrito, Delegación Santa María Tequepexpan, también en Atlas Paradero. En Tonalá van a estar en Desarrollo Social y en el Instituto de la Juventud, de lunes a viernes de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. En este último estarán también los sábados de nueve de la mañana a una de la tarde. En Tlajomulco van a estar en Andador Centenario. Y le comento que también habrá módulos en Ciudad Guzmán, frente a Cusur y en Conasupo. Y en Puerto Vallarta van a estar en Edificio Unirse y en Centro Ejidal Ixtapa. Si ustedes quieren solicitar estos módulos exactos, la dirección exacta donde van a estar, pueden ingresar a la página de internet cedis.jalisco.gov.mx, ahí les estarán brindando más información. Antes de despedirnos, nos quedan unos minutitos, decimos lo que hay en la cultura para este martes, actividades de danza y también de música. Está el Festival de las Artes de Jalisco. Hay una función de danza folclórica. A las seis de la tarde en Teatro Alerife Martín Casillas, con entrada libre. En música va a estar también, por parte de este Festival de las Artes de Jalisco, la Orquesta Sinfónica Juvenil José Pablo Moncayo. A las ocho de la noche en Teatro de Goyado, también con entrada libre. Y en cuestión de danza, también por parte del Festival de las Artes de Jalisco, estarán bailes folclóricos mexicanos y mariachi tradicional a las ocho de la noche, en el Foro de Arte y Cultura, con entrada libre. Si ustedes quieren checar más información y todas las actividades por parte de Secretaría de Cultura, pueden ingresar a la página de internet www.cultura.jalisco.gov.mx y checar ahí toda la gama de actividades que ofrece la Secretaría de Cultura. Más dudas sobre la entrega de bienevales. Carmen Manzano nos pide el horario del módulo de la calle 2 del municipio de Zapopan. La van a atender, Carmen, de lunes a viernes de nueve de la mañana a cuatro de la tarde y también el sábado de nueve a la una de la tarde para que se dé una vuelta. Está en Parres Arias, esquina periférico. Mariela González comenta que tiene una fuga de agua en su domicilio. Quiere reportar, no nos dejó aquí su número de contacto. Es muy importante para todas las personas que cuando se comuniquen con nosotros nos dejen la mayor cantidad de datos posibles, como el número telefónico para comunicarnos con ustedes, también los cruces donde se encuentra la situación que están reportando. Le paso el teléfono del Ciapatel, donde pueden hacer todos estos reportes de fuga de agua. Es el 3668 2482. Ahí estarán recibiendo sus reportes las 24 horas del día. ¿Hasta qué hora estará la caravana? Hasta las cuatro de la tarde para que sea una vuelta. Estamos llegando al final, Alina. Hasta mañana. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.